¿Cómo podemos pensar en el divorcio de la gran empresa con la pequeña empresa? Este proyecto que tenemos planteado, desarrollo de 22 polos de bienestar, tiene que ver con la generación de cadenas productivas que permitan que el propio mercado y el desarrollo económico genere también beneficios para la micro y pequeña empresa. ¿Cómo se hace eso? Pues también poniendo reglas para que una parte de la inversión tenga que ver con la compra de proveedurías nacionales que permita desarrollar a la industria nacional. Gracias por ver el video.